Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a iniciar la aventura Secret of Mana, con esta super nintendo mini, primero vamos a iniciar una nueva partida, vamos a elegir nuestro nombre, la verdad es que no recuerdo que nombre, creo que el curso de Ripley, y creo que Wind Walker no cabe, vamos a iniciar la aventura Gracias por ver el video Bueno pues la historia se vuelve a repetir, nos dicen que el mal se contuvo, aquí tenemos a nuestro protagonista Y ahora vamos a caer, y justo será cuando nos encontremos con la espada y vuelva a repetirse la historia, los demonios volverán a la tierra y ser el encargado de volver el mundo a su normalidad, trabajamos por aquí ver el río, lo podemos ver aquí, pero si por este apartado, de aquí empezará a llevarnos la espada, ya veis, el personaje asombrado diciendo que está sucediendo, y aquí está la espada, vamos a coger esa espada y vamos a liberar el poder, pero también lo que conlleva a ello, pues arrancamos la espada, pues arrancamos la espada, pues arrancamos ahí está ahí está la espada la espada no podemos volver a colocarla, aquí están, vamos a hacer los controles, descartamos y golpear era descartar vale, con el amarillo se golpea y con el verde es el menú vale, aquí el río me cuesta vale bueno, ahora tenemos que volver a la aldea y aquí están los monstruos bueno, es tal cual recordaba el juego está muy guapo porque cuando vas subiendo el poder de cada arma, haces unos ataques especiales y bueno, para mí es básico ir cargándose a todos los enemigos a borde de los objetos que te dan los caramelos que luego nos servirán para recuperar vida, al igual que las copas para resucitar a un compañero pues y el chocolate, evidentemente y si no, el señor Neko no lo vendiera a precio de un cofre es vital para subir el nivel y enfrentarse a los enemigos porque hay algunos enemigos en este Sea of Mana, que de verdad se me han retorcido bastante en su versión de Super Nintendo y espero, todavía no puedo hacer ataque veis que hace cien por cien eso es cuando puedes hacer un ataque especial mantienes el pulsado, hay un caramelo lo he vuelto impresionado y haces el ataque especial vamos a llegar a la aldea y vamos a ver este primer capítulo hasta donde llego y ya os digo que si os gusta la serie pues le daremos continuidades si no pues hasta cierto ostia, me están dando aquí veis aquí ya está la cosa poniéndose es que aquí no les hago daño ahora sí voy recordando, voy recordando darme tiempo la verdad es que lo recuerdo como un juego muy largo pero a día de hoy no sé cuánto tiempo podría echarme y pasármelo bueno pues ahí está, hemos subido el nivel veis ahora hago esto y lanzo un ataque todavía no hemos llegado a la aldea hemos quedado un pequeño tramo y esto nos ayuda a coger un poquillo más de nivel luego tenemos que ir al herrero también para forjar las armas y que estén disponibles para más nivel aquí ya nos está diciendo los límites del bosque uy, 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 uy aquí me he limitado un poquillo uf, 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 sal, sal de ahí se ha tomado el caramelo si, para mí veis, recupero 100 de vida y vamos a intentar hacer el ataque este y a ver si consigo darle a ninguno uf uy, mal, se me está dando bueno, uno afuera vale, hay otro afuera vale, hay otro afuera vale vale bien un cofre si, si habéis pasado el juego si habéis pasado el juego la parte más complicada en este inicio de la aventura es cuando vamos al castillo que si nos enfrentamos por primera vez a un tigre esa es la parte ostia, esto me lo esperaba a ver la parte más complicada del juego a partir de ahí ya le empecé a coger el ritmillo y ya supongo que era costumbre pero aquella parte se hizo dura, dura bueno, en la hierba no me acuerdo si podía encontrar algo me parece que no cuidado, cuidado vale y otro se ha pirado uy, pues ya yo bien ya si que creo que llegamos a la aldea ya si, aquí está la anciana bueno me están contando todas las historias aquí esto es posada me parece y los símbolos ahora no recuerda esta es la tienda del tipo este ah si, la armadura también se podía cambiar es verdad esto es posada que es el mismo tío de la tienda evidentemente tengo 44 monedas y las tazas son 5 voy a decir que si porque me sirve para para grabar partida no recuerdo bien ahora como funciona lo de grabar partida si puede grabar donde quisiera o no creo que solo puede grabar en las en las posadas así el 1 que aparece debajo al lado de la carilla si, quiero salvar aquí en la partida vacía es el el mando el mando de jugador Vision 1 porque soy el único player en este juego podían jugar hasta 3 personas con el multi multimando aquel aquí están los enteros los que me han echado antes que no me han ayudado vamos a ver que pasa aquí me han contado lo que ha pasado mal rollo eh si, una espada es imposible es lo que están diciendo es lo que están diciendo sacar la espada de mana pues implica el desastre de la aldea y del mundo entero este me está echando y aquí es cuando vienen los problemas justo ya veréis terremoto y ese hombre será Jaime y luego hablaremos con él pero primero nos enfrentamos al primer enemigo vemos que está terrorizado el Elliot y nosotros que llevamos nuestra espada pues tenemos que atacarle hasta tipo de mantis que tampoco era era cosa fácil eh mirad que me ha dado un golpe y me ha dejado a lo mejor no lo mato ahora eh en este en este vuelo porque es que lanzar un ataque dirigido y dejarme ya como si inconsciente pues como que lo malo es que tenía que ver se está lanzando hasta hasta hechizos y me quedan ocho de vida por suerte un caramelo no no creo que le quede mucho pero es que se me lanza hechizos tío eso se va a complicar demasiado vale derrotado veinticuatro de vida soltar el caramelo de antes mira el tapandose bueno pues aquí está nuestra primera victoria he conseguido el desbloquear para para la espada para poder evolucionarla para poder evolucionarla se encontrarás la parecida espada de la humana sabe lo que ha pasado con la espada de la humana que la espada de la humana ha perdido su poder y que tiene que devolverse y que hago visita a luca en el palacio del agua sea la protectora durante los dos últimos doscientos años y escucha lo que te dice bien que el hermes esta esperando en casa para hablar conmigo esquema bueno que me dice que no se espera allá en el palacio del agua para hablar con luca y timothy pues me dice que el deerme está esperando en casa de él sería digamos como la alcalde la aldea aquí está el leer deliberando qué hacer conmigo ya veréis lo que va a pasar me están echando la culpa que por haber tocado la espada pues todos los monstruos están saliendo a la luz ese conflicto que hemos tenido ahora pues nosotros con con elliot y pues me están me están echando a la aldea pues me piro déjame salir y me voy vamos en busca de ese palacio del agua vamos a ver el cartel que vamos a ir un poco lanzados vamos a ver si la vamos a liar no he grabado es por eso que no entra el center el cañón poquito no puedo arrepentir de haber grabado ya no puedo entrar a la aldea si es verdad las flores estas puñeteras vamos a ver este cartel me da un cofre una medicina herva y herva medicinal vale por hacer agua para arriba fotos village para la derecha y kingdom to pandora ahora abajo en pandora creo que encontramos a hostia las setas estas a la chica los goblins siempre en toda la historia esta planta me ha dado hay que tener mucho cuidado con los hongos que esos si que pueden ser peligrosos a ver a ver no es tan difícil necos vamos a neko es el zorrito o el lobillo este a veréis tiene buena tiene buena choza aquí tiene montado un buen entinglado que pasa neko si necesito algo a ver voy a decir de quedarme hostia 30 a la noche bueno venga va te ha pasado por echar de mi pero necesito grabar la partida grabamos evidentemente sobre escribimos y vamos hacia adelante no he comprado nada ni caramelos ni chocolate ni nada pero como veis tengo solo hierba al final esa he recuperado la vida al dormir así que le he dado la he pillado también llegamos aquí ya mira aquí están soldados y si no me equivoco es Diluc y diréis como sabe bueno evidentemente porque he jugado antes hace años la bruja ha dicho fight the line the witch in the haunted forest vamos arriba aquí está el place del agua aquí está Gema vamos Queen vamos los interruptores da igual cual se abra pues no alguien lo tenía él aquí está Luca el precio del agua aquí está Undine ¡Gracias! Y esto es maná. Voy a recuperar los manás para que la espada de maná tenga todo el poder. Voy a recuperar los manás para que la espada de maná. Voy a recuperar los manás para que la espada de maná. Voy a recuperar los manás para que la espada de maná tenga todo el poder. Vale, he dicho que más o menos asumo el tema que voy a ser el héroe que tenga que devolver el poder a la espada. No hay otro camino en el juego. Voy a recuperar los manás para que la espada de maná tenga todo el poder de maná. Ahí está, voy a recuperar la vida. Vamos a salvar el juego. Te voy a ir a Pandora, el reino de Pandora. Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, aquí el ajusto de la semilla de maná en este primer capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más secretos de maná, pues evidentemente continuaré en la serie si veo que tiene apoyo. Si no, continúen hasta una parte y seguramente la jugaré luego a lo mejor sin captura ni nada. Pero espero que sí, que sí, que reciba el apoyo vuestro y que podamos continuar esta gran aventura que es un juegazo de los clásicos. Muchas gracias y hasta pronto.